¡Ay, qué locura! ¡Holís! ¡Holís! No creo que nadie nos esté escuchando, pero contra todo pronóstico llega otra emisión de esta quede programa que se llama Descaderadas. Hola, pirallé y flaca inmundis. Hola, Manoloqui, maldita enana. ¡Ay, perdón! Lo siento. Hola, querida compañera chica linda de talla baja. ¿Por qué me tratas tan bien, pirallé? Lo que pasa es que por órdenes superiores no debemos demostrar que nos odiamos, entonces debemos ser hipócritas. Y al ser hipócritas, pues ya mejora la cosa y no nos pueden echar. Me da miedo porque hay por ahí unos desocupados que andan buscando trabajo. ¿Qué tal? Vengan y nos reemplacen con J. Mario y Dairo Moreno. ¡Ay, no! No nos vayamos a quedar sin trabajo, pirallé. No me quiero quedar sin quark. Porque es que no es porque lo necesite, obvio, no. Pero qué oso quedarse sin trabajo. Además ya me pasó una vez cuando se acabó el programa de Panorama. ¿Cómo? Panorama, pero si ese programa no lo veía nadie. Y este tampoco, pero qué oso quedarse sin trabajo, pirallé. Bueno, entonces seamos hipócritas. ¿Qué más delgada y inmunda? Que te llamaron para un desfile en París, ¿no? Sí. De gancho de ropa para colgar la chaqueta. ¿Sabes qué maravilla? No, pero de todas maneras, tú también podrías ser modelo por algún diseñador. ¿Ah, sí? Diseñador de ropa para licuador. El vestidito de licuadora. Me queda grande, le cogemos el ruedo, pero no importa. Golpe bajo. Enana, estúpida. Bien bajo. Porque más bien no miramos a ver si de pronto hay llamadas. Pero espérate un momentito, ¿con qué canción vamos? Espérate que me están hablando por el micrófono. Ese es el retorno, no es el micrófono. James, James, y la canción que me estás haciendo quedar en ridículo. No nos vayamos a bache. Ya hubo bache. Ya hubo bache. Ya hubo bache. ¿Ves que nos están apegando a la realidad? Eso nunca pasa en el programa, tengo que decir. Recibamos la llamada, a ver quién está en la línea a esta hora entonces. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, ¿hablas con Fabiolado? ¿Con Fabiolado? Fabiolado. Hola, Fabiolado, ¿qué quieres opinar sobre el tema del día? Chicas, ¿qué quiero opinar sobre el tema? Sí. ¿Has tenido relaciones sexuales en el trabajo? Ese es el tema, nos dicen por el interno. Ese es el tema de hoy, para innovar en la radio. Sí, para que no. ¿Has tenido relaciones sexuales en el trabajo? Ay, sí, es que soy panadero y me siento mal. Pero eso no tiene nada de malo, ¿cómo así? Pero, ¿por qué te sientes mal? Porque es que hice el amor con mi pareja en la panadería. Pero eso no tiene nada de malo. Sí, pero es que el pan quedó con un mal sabor, sabor raro. A varios clientes le salieron pelos. ¡Era él el del puñuelo! Ok, porque hemos hecho llamada, mira a Jay. No tenemos ni para extras. Hasta los extras en este programa fueron una porquería. Recuerde que este espacio está abierto para ustedes. Somos descaras. Venga, no nos hagan eso al aire entero. Yo escucho... ¡Ja, ja, ja!